y empezamos la misión de ir a buscar chufles no sé si en otros países cuando venían a salvador ya lo conocen o no estamos en la tarea de ir a buscar chufles así que vamos a seguir en nuestro camino justamente en nuestro camino hacia las chufleras tenemos que pasar por este caminito algo con todo pero pero ahí vamos vamos a salir a la calle antigua del pueblo vamos a salir a la calle antigua del pueblo ahora vamos con destino a buscar chufles desde allá todo el terrenito y salimos a la calle antigua justamente por allá es a donde entramos por allá están las chufleras ya casi llegamos chufleras ya casi llegamos a la calle chufleras ya casi llegamos a la calle andando al monte y no hay donde pasar pues aquí están alombrados para pasarse y ahora que nos pasamos justamente vamos a buscar chufles Justamente a parte de mí hay dos Vamos a cortarlos Cortamos así el chufle para no arruinar la mata y que siga dando Todo lo que ven ahí son matas de chufles y esperamos encontrar un poquito más Así que vamos Como ven aquí hay una Y hoy vamos a seguir la búsqueda de más Buscando chufles como vemos Encontramos otro Así es como vemos allá, hay un montón de más de chufles también aquí Así que vamos a seguir la búsqueda Porque seguimos encontrando más matas de chufles Porque por lo menos empieza la cosecha de chufles Y para temporal invierno no nacional Por ejemplo, aquí vendas otro Una gran cosa pero... Pero ahí vamos viejo Pocos son más que bien porque empiezan Y algunas matas que se han perdido Y otras que le han echado veneno Y pues ahí vamos a ver Qué más encontramos Qué más información Cuántas matas de chufles Y vamos a irnos por ahí? Qué más información Y la mía Vamos a beber limones, pero ya hay que limpiar la cosecha y estar tiernos. Hoy vamos a salir ya. Vamos a ir y vamos a ir. 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 Y, pues, estos son todos los chocos que pudimos hallar. Nos vemos.